¡Buenas noches nocturninos! Ya estamos aquí felices para hacer este programa. Hoy tenemos una cantidad de cosas. No les voy a adelantar porque tienen que quedarse viendo este programa que va a estar padricísimo. Y tenemos la foto de la noche, por favor. Esto fue una reunión entre Barack Obama y Nicolas Sarkozy, presidentes de Estados Unidos y Francia respectivamente. Y chequen si la pueden poner, por favor, la foto para que vean lo que es que te falta altura, pero siempre hay un buen truco. Ahí tienen a Sarkozy subido en un banquito. ¡Qué bonito! Bueno, así es la vida. Dios no le dio altura, le dio esposa. Damas y caballeros, esto es Nocturinos y nosotros ¡comenzamos! Y ya estamos aquí en Nocturrinos y Mauricio Barcelata, por favor, dale la bienvenida a Mauricio Barcelata. ¡No, no es cierto! ¡Sí me oigo! ¡Buena noche, mi público precioso y trágico, lleno de tragedia! ¡Qué cosa! ¡Buena noche, buena noche! ¡Eres una broma, eres una broma! Yo soy Perlita Montesumo, ya no. Buenísima tu broma, ¿verdad? Tú dice, por favor. Señores, no solamente en México las guarderías infantiles tienen tragedia, también las de Primer Mundo. ¡Oh, sí! ¿Y qué más? Hay un invitado maravilloso, disléxico, pero invitado maravilloso. Va usted a ver quién es. Ok, y ahorita se enterarán quién es Paula Sánchez. Resulta ser que el primer transexual embarazado en España sufre un aborto. Ya les voy a contar la historia completa. Y por supuesto, el día de hoy tenemos a nuestros invitados doctores especializados en nutrición que nos van a enseñar a comer para no sufrir los malestares de la andropausia y la menopausia. Alejandra, ley, por favor, dígame usted qué nos tiene para esta bonita noche. Pues ahora resulta que se están dando cuenta que no solo la guardería de Hermosillo estaba en malas condiciones y no tenía los suficientes medidas de seguridad, sino que hay muchas, ¿tú crees? Por todo el país ni me lo imaginaba. Y también les platico que viene mi marido, Mario Lafonso. ¡Ah, caray! Para el tiempo analizar Tim Biriche. Ya nos casamos. Me parece muy bien. Y les voy a decir que asegura una voz autorizada que en el fútbol mexicano hay gays. Fíjense, no, no se nos han dado cuenta. Y tenemos un sketch de ánimo y de invitada en este sketch, Florinda Mesa, sí. Vamos a una pausa y regresamos a iniciar este bonito programa. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Y ya estamos aquí de regreso y fíjense nada más que resulta que Miranda Selman, que ahora es mujer y que fue futbolista hombre y que participó en la Selección Infantil de México y también en los Pumas de la UNAM, pero llegó a debutar ya profesionalmente en los Coyotes de Neza bajo la batuta del técnico argentino Miguel Marín. Es transexual. Ya se hizo mujer y ahora se llama Miranda Selman. Declara que siempre, sí, que resulta que hay homosexuales en fútbol mexicano. Ella actualmente, ella actualmente dirige el Trigay, que el año pasado obtuvo la medalla de bronce en el Mundial en Londres, Inglaterra. Pero que muchos, o que la mayoría, o que ninguno acepta su homosexualidad porque es un ambiente muy machista. O sea, ¿y qué pasa con sus jugadores que son tan buenos? O sea, ellos cuando están ganando por la vida de... Ah, no, pues no, porque se la comen doblada, entonces no pueden estar en la... No pueden estar en la televisión. No, por supuesto que no, no pueden estar. Y que asegura que uno o varios de los futbolistas del Pumas de la UNAM que ganó el campeonato recientemente son homosexuales. No me digas eso, no, 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 no me digas eso. Se me acaba de querer un ídolo, por Dios santo. No, no puedo creerlo. ¡Torito! Pero qué bien se veía la muchacha, viste, dominando su balón y todo con sus zapatillas. Pero quedó horrible, parecía la Maniwis. A ver, Maniwis, pasa, por favor. Tú no eres Selma, tú no eres Selma. No, es Selma Timzu. No, acláramelo eso de que quedó horrible, se parecía a la Maniwis. No, acláramelo. A ver, en la cabina si pueden poner esa foto, por favor, para que vean. Se parecen. No, usted no parece de Maniwis. Pero, o sea, que yo... Mira, mira, con su zapatilla y todo. Está entre la Maniwis y Mariba Rodríguez. Sí, no, tu productora. Se pareció tu productora, Adela. Oye, pero ¿para qué pierden tiempo? Ya contrátela como director técnico, ¿no? Seguro la hará mejor. No, porque ahora ya le ganamos a Trinidad y Tobago, después está el equipo de paralíticos y ya ganamos. Nos vamos al mundial. Oye, yo me pregunto, ¿cómo se habrá llamado este jovenazo cuando debutó en Primera División? Sería bueno investigarlo, ¿no? Oye, ¿qué tal dirá Hugo Sánchez? ¿Qué tal? O pague, que no le he visto la sonrisa. Sería mejor averiguar a cuánto se echó, Maniwis. Un amigo mío se echó uno muy famoso, jugador de fútbol, sí. Muy, muy famoso. ¿Quién es tu amigo y quién famoso? Sí, y con hijos, seguro. A ti que nadie nos está viendo. Casado y con hijos, sí. ¿Pero por qué? Eso no lo entiendo. ¿No lo entiendes? Bueno, la Superman se echó el equipo completo. Sí. Yo por ella. A ver, Superman, que pase la hermana. Bravo. O sea, no entiendo la hipocresía de voy, me caso, tengo hijos. Superman, ¿a qué equipo completo te echaste tú? ¿Qué es verdad? En Argentina, sí, yo tuve que ver con un equipo completo, eso es la verdad. ¿Por qué es el problema? Yo no entiendo por qué tanto tapujo y para qué ocultar tantas cosas, si de todas maneras vamos a hacer las cosas como somos. Si tú eres gay y eres futbolista, lo vas a hacer perfecto. Vas a creer que te metan gol. Vas a meter goles, no goles bugas o goles gays. Eso no sucede. Tal cual. Yo les voy a decir algo de verdad, es en serio. A ver, dilo. Sean lo que quieran ser, pero por favor, séanlo con mucha honestidad. Eso va a ayudar a este planeta que ya está destruido. A ver, pero espérate, pero si le minta el fútbol, es totalmente homófobo. Claro, claro. O sea, imagínate lo que decía hace un momento Selma. Selma decía, estos jugadores que tengo en el trigue y son buenísimos, pero nunca trabajarían o nunca jugarían en la selección porque son homófobos los que manejan y los que todo. Claro. Oye, pero aquí nuestro productor es homófobo. Y véame. Sí. En mi pueblo había un equipo de fútbol que tenía a una súper chica jugando ahí. Nosotros jugábamos fútbol. Le decían, la tomata. Y le tenían miedo a la tomata. Y jugaban muy bien. Órale, es contra la tomata. Y no sé qué. Y la tomata. Oye, regresamos a lo mismo. ¿Por qué si tuvo la posibilidad de ponerse otro nombre? Porque Selma. ¿Por qué? Sí, estoy de acuerdo. Por gata, pero no, por gata. ¿Por qué no el dice a Mario? Oigan, bueno, resulta que esto de la guardería en Sonora es la punta del iceberg. Ya ven, la doctora María de las Leyes, que también ahora está investigando en las guarderías, descubrió algo horrible. Doctora María de las Leyes, por favor, cuéntenos ustedes. Ahora resulta que en más de 8 mil estancias infantiles creadas con el patrocinio de CEDESOL, la Secretaría de Desarrollo Social, se han descubierto anomalías, irregularidades, falta de seguridad en estas instalaciones. Y esto es porque hay un programa de guarderías y instancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras, que lo que hace justamente es impulsar la creación de nuevas guarderías. Claro, nunca te puedes imaginar que sea tan fácil abrir una guardería. Lo más difícil son los trámites burocráticos, pero lo que te piden es absurdo. Solo dos metros de espacio físico para cada uno de los niños, tus trámites, que me imagino que eso será lo más complicado. ¿Tu mochada? Y de mobiliario... El mobiliario que les piden es una silla infantil por cada niño, un mueble para guardar cosas, una mesa de trabajo por cada seis niños y un botiquín que ni siquiera especifica qué. No, pero salidas de emergencia... No, 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 ¿por para qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo que para qué? ¿Cómo por qué? Es lo único que realmente te piden. Y de hecho han hecho algunas excepciones y han aceptado casos de escuelas sin drenaje... ¿Qué? Donde las maestras no son maestras y no están bien capacitadas y se ha hecho capacitación y cursos rápidos para madres de familia. Que ponen en su casa pequeñas guarderías porque así creen que están ayudando a las madres trabajadoras y ahora pasan casos como el que pasó en Hermosillo de verdad espeluznantes porque no están tomando en cuenta la norma oficial mexicana que pide ciertas especificaciones del local básicas. Salidas de emergencia, bueno, bueno, una alarma de sismo, o sea, déjate el incendio es lo de menos. Yo creo que fue lo, bueno, les pasó lo peor que les podía haber pasado, pero hay cosas muy pequeñas que ni siquiera toman en cuenta y con tal de hacer un programa social y ayudar a las mamás, yo creo que les dan más en la torre, ¿no? Pero fíjate cuántas cosas suceden a partir de este accidente que tuvimos, ahora resulta que muchas, ya lo sabíamos, por favor, también tengan mucho ojo y fíjense con quién dejan a sus hijos, eso es mucho muy importante. Pero espérame, lo que pasa es que son mujeres que trabajan, que son de escasos recursos y que conciaban, conciaban. Y no, se voy a decir que no, porque las guarderías del IMSS están, bueno, bueno, entre los papás se conocen como muy buenas guarderías. No, 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 pero la mayoría, los que tienen más dinero la mandan a una guardería privada o tienen nanas. No necesariamente, pero creo que hay un sándwich ahí de gente que es clase media que lleva a sus hijos a las guarderías del IMSS. Pero aquí en México, dijimos el otro día, hasta una banqueta es un lugar de riesgo, imagínense una guardería. Pero yo creo que hablando de los niños... Alguien decía ayer algo muy interesante, que era justamente, que la supermana lo está recapitulando un poco, que es responsabilidad de los padres, ya que la situación en nuestro país no es la más óptima. Exacto. Y todos sabemos que todo está mal y que nos cuentan mentiras y que dicen que van a ocurrir, que no ocurren. Es responsabilidad de los padres revisar las instalaciones de dónde van a dejar a sus hijos. Mínimo. También. Pues sí, pero si el papá, por ejemplo... Porque si se muere a tu hijo... El papá, por ejemplo, la mamá tiene que trabajar, ¿dónde dejan a el hijo? Ahí te va la nueva. Ahora resulta... No, esperen, esperen, les platico otra. Ahora el IMSS lanzó un call center donde, bueno, en breve lo pondrán a funcionar, donde puedes avisar de las irregularidades de tu guardería. O sea, les tienes que hacer la chamba. Ir tú a revisar la guardería de tu hijo y ver que todo está en orden y si no les hablas. ¿Yo podría poner una guardería? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, sí. ¿Por qué no? Es un local lo suficientemente mediano para tener dos metros de espacio físico para los niños. No, espérate, no te voy a dejar a ti porque hay homofobia y aunque fueras verdaderamente la reencarnación de la madre Teresa de Calcuta... Espérame tantito. Llegas así, no te la dan, te lo juro. Espérame tantito. Voy a hacer un intento y donde yo junte a diez niños y los cuide, va a ver, señor Villalobo. Ok, no, no, no. ¿Quién es la una? ¿Quién es la una? ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? ¿Quién es la otra? Yo nunca dije de qué edad. No voy a por los diez. Oye, yo sí creo que puede ser el primero.